Bueno, pues me hicieron favor de mandarme esta herramienta de Van Gogh, ya le había echado el ojo y me la mandaron. Viene la herramienta, viene esta llave para quitar algunas tuercas y vienen varios, yo le voy a llamar dados, no sé si es el nombre correcto, o las boquillas pues, que son para instalar los distintos tipos de remache con rosca. Cada rosca es una medida y entonces necesitas distintos tipos de dados, de encastres o como se les quiera llamar. Vienen en diferentes medidas, tanto milimétricas como estándar, por ejemplo milimétrica de 12 milímetros, está sonando el de los camotes, entonces vienen varias medidas, ahorita en este caso tengo puesta la de un cuarto, que me va a permitir utilizar tornillos de rosca estándar de un cuarto de pulgada, entonces esto es lo que vamos a poder ver con esta máquina. Estos son los remaches, por ejemplo, este es el remache de un cuarto y pues aquí tengo un tornillo de un cuarto, pues estos entran aquí en la rosca, entonces son los que vamos a poder poner. Las utilidades de esta remachadora, pues bueno, pueden ser muchos, hay muchos, muchos podrían decir que le pueden soldar una rosca, en fin, pero pues bueno. Ahora, las últimas experiencias que tuve con Van Gogh en herramienta eléctrica fueron honestamente decepcionantes, las herramientas muy mala calidad. Esta herramienta la veo muy bien hecha, no veo rebabas en los plásticos, veo la pintura bien, la veo bastante, bastante bien, o sea, aquí sí veo una muy buena herramienta, ya la estuve usando, ya la usé pocas veces, pero ya la usé y funciona bastante bien, entonces aquí sí como que es otro otro vancón completamente, donde la herramienta que estoy recibiendo me satisface al 100%. Bueno, antes de pasar a ver cómo funciona, les voy a mostrar cómo cambiar las puntas o las boquillas, como le quieran llamar. Aquí la boquilla consta de una tuerca y esta pieza, esto es parte de la boquilla. Entonces aquí ya tengo mi tuerca, puedo quitar esto, esta parte también se mueve y se puede incluso quitar esta pieza. Esto se sume aquí, aquí podemos, para poder sacar esta onda, ya está. Entonces aquí esta boquilla es con este, este es una y este es otra. Entonces quiero poner la otra boquilla, sumirle aquí, ya entró a tope, entro a tope, entonces ya le suelto y bueno, aquí habría que poner esta onda y hay que ponerle su tuerca. Y luego los remaches, pues hay que ponerlos con esta pestaña hacia acá. Para ponerlos, ahí tienen que extender los brazos de la máquina y entonces cuando yo apriete, esta parte que ven estriada se va a ondular. Digamos que esta es la lámina donde lo voy a poner, se va a ondular y va a hacer presión en esta parte. Va a hacer presión aquí y ya va a quedar, digamos que remachado, pues ya va a quedar en la lámina. A ver, vamos a apretarlo. Ahí están viendo, miren. Entonces aquí en medio de los dos va a quedar la lámina y ahí está el remache. Y luego ya le giro aquí, bueno esto ya va a quedar atorado aquí en la lámina, le giro y ya es cuando podemos sacar nuestra remachadora. Esto como les comentaba, ahorita pues no había nada, ¿verdad? Pero esto va a quedar así en la lámina, pues de esta forma ahorita lo vamos a ver. Cuando ustedes vayan a hacer la perforación, tienen que escoger una broca que esté justo a la medida del remache. Por ejemplo, en este caso voy a escoger esta broca que es justo la medida del remache. Bueno, entonces ya tengo aquí la perforación, de hecho aquí ya había practicado con uno. Lo tengo bien abierto, meto el remache y cierro. Con mi súper fuerza. Listo. Entonces ahora desenrosco aquí. Y listo. Ya tenemos, ya tenemos el, este, el remache. Aquí está el tornillo y ya podemos meter el tornillo. Ahí está. Vamos a ver cómo quedó del otro lado. Ahí está. ¿Qué tanta fuerza aguante? Bueno, pues no, no lo sé en cuanto a una medida. La medida exacta de newtons metro o de pies libras de fuerza, seguramente, o si le doy duro, pues sí voy a barrer el remache, ¿no? Porque pues no, no, no es algo así súper infalible, pero creo que es suficiente para el armado de un mueble y cosas así. Este, ahora este aluminio es relativamente grueso en su espesor. Yo creo que entre más delgado puede agarrar mejor porque va a morder más el, cuando apachurremos el remache, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sería cosa de estar haciendo pruebas para ver si, si para su requerimiento es suficiente o utilizar otra opción, ¿no? Pero aquí, aquí, pues yo veo que sí quedó, quedó bien, quedó firme. Y pues así es como funciona esta máquina. Pues bueno, amigos, pues muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Saludos a todos. Denle like, compartan corazón, suscribirse y no sé qué más pide YouTube. Todo eso, ahí se los encargo.